Desde el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación, www.radiohermes.com El vino es tan nuestro como el tango. Juntos festivalean cada año en Mendoza y recorren el mundo como una pareja perfecta. Es la hora de Vino el Tango. La información y testimonios del vino y los placeres eno gastronómicos de la Argentina, enyunta con los mejores tangos. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Una hora de Vino el Tango. Conduce el periodista Marcelo López Álvarez. Hay un nuevo toro, Toro 700. El vino de siempre en un envase mucho más práctico. Ideal para llevarlo todos los días a tu mesa. Nuevo Toro 700. Toro. Bebé con modelación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino. Bebida nacional. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. ¿Quieres estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entra a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Volví a la naturaleza. Viví la experiencia Roselbo Air Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante bodega del mundo del 2020. Roselbo Air Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en roselbo Air Lodge.com. Queridos amigos y amigas de todo el país, el gusto de volver a encontrarnos con ustedes después de siete días para hacer otra edición de Vino El Tango, el programa que une dos pasiones argentinas y que ustedes saben también nos damos algún permitido, algún permiso para también andar por otros lugares que tienen que ver con el turismo, con la producción, con la gastronomía, con algunas producciones regionales que están muy asociadas también al desarrollo de la vitivinicultura y de los productores regionales. Vamos paseando un poquito por cada lugarcito de la Argentina y sobre todo de la región de Cuyo. Desde aquí, desde Mendoza, les damos entonces la bienvenida a todos ustedes en cada rinconcito del país donde nos estén escuchando. Como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 2615-341-941, que es nuestro WhatsApp, 2615-341-941, que es nuestro WhatsApp. Y también, por supuesto, vía mail a vinoeltangoradio.gmail.com vinoeltangoradio.gmail.com En cualquiera de esos espacios de comunicación los estamos esperando. Estamos haciendo, entonces, o arrancamos, mejor dicho, una nueva edición de Vino El Tango desde aquí, desde la provincia de Mendoza para toda la República Argentina. Mi nombre es Marcelo López Álvarez Y, como siempre, empezamos a desandar el camino de la música en este primer bloque de Vino El Tango con un tango de esos que seguramente usted va a cantar junto a nosotros. Como decíamos de chiquitos, una que sepamos todos. Vino El Tango Todo el mundo está en la estufa, triste, amargao, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo, que daba gusto, cuatro kilos se bajan. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco es fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo serán afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a bolillas sin colchón. El ladrón es hoy decente y a las fuerzas se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrao se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Les dije que arrancábamos con una que sepamos todos, para arrancar cantando todos desde la casa, desde el auto, desde donde nos estén, escuchando esta edición de Vino el Tango. Obviamente era el maestro Julio Sosa, el uruguayo, haciendo al mundo le falta el tornillo. El tango argentino-uruguayo, en este caso también cantado por un uruguayo, como es Julio Sosa, el tango de José María Aguilar, en la música y, por supuesto, la poesía de Don Enrique Cadícamo. Tango escrito por allá, por los principios de la década del 30, y que obviamente aluden a esa crisis de aquellos años en un formato que casi podríamos decir que es una canción de protesta de aquellos años. Tango que, como Camalache, por ejemplo, son tangos que parecen escritos ayer para hoy, y sin embargo ya casi han pasado 100 años desde que fueron escritos y tienen una vigencia realmente increíble. También se puede hablar, entonces, ¿por qué no?, de la circularidad de la historia del mundo. Lo cierto es que la primera versión de Al Mundo Le Falta Un Tornillo fue grabada para nada más y nada menos que Carlos Gardel para Odeon, allá, como decíamos, por principios de la década del 30, 1932, 1933, y la versión más reconocida seguramente de este tango es la que acabamos de escuchar, la de Julia Sosa, grabada allá por fines de la década del 50 con la orquesta de Armando Pontier para el ya desaparecido o para la ya desaparecida compañía RCA Víctor. Así arrancábamos, entonces, esta edición de Vino el Tango desde lo musical con Julio Sosa haciendo de Enrique Cadícamo, Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Se cayó la estantería, o San Pedro vio el portón, la creación anda a las piñas y de pura rebatiña a bolillas sin colchón. El ladrón es hoy decente y a las fuerzas se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrao se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. El mundo del vino y el tango lustra en el piso juntos, en Vino el Tango. Vino el Tango. Y la cosecha 2023 ya está casi finalizada, solo quedan en las plantas algunas uvas de las que guardan los enólogos y bodegas para los vinos de cosecha tardía, que se han puesto tan de moda y son solo algunas bodegas las que los elaboran. El resto podemos decir que ya está absolutamente terminado. Y charlamos informalmente con algunos enólogos que nos han ido contando de qué pasó con esta cosecha tan complicada, escasa, tan particular como fue la del 2023. Fue una cosecha realmente que tuvo situaciones que desde hace muchísimo tiempo no se veían y que rindió casi por arriba de un 20% menos que la cosecha del 2022, que ya había sido también baja. Lo cierto es que heladas tardías, como aquellas que llegaron por noviembre, una sequía que se notó muchísimo, días de extremo calor y después una helada tempranísima, allá por mediados de febrero, lo que hicieron fue complicar muchísimo la cosecha y como decíamos desplomar los rindes a valores históricos bajísimos. Ricardo González, que es uno de los enólogos que ya tiene muchísima trayectoria en la vitivinicultura argentina, que hoy se está desempeñando como enólogo señor de RJ Viñedos, la bodega que está allí en Luján de Cuyo, nos decía que el invierno del 2022 comenzó tarde y se prolongó hasta bien entrada la primavera, como les contábamos, con heladas que llegaron incluso a mediados de noviembre. Y en esto, digamos, en el comenzar tarde y prolongarse hasta bien entrada la primavera fue muy similar a la del 2022. Como les decíamos, nos decía Ricardo que uno de los grandes problemas fue que mientras, como arrancó tarde, digamos, porque se prolongó hasta bien entrada la primavera, por lo menos en el tema de calendario, ¿no? Las plantas de vid aún tenían sus brotes muy tiernos cuando se produjeron estas heladas tardías en varias de las regiones vitivinícolas de Mendoza y la Argentina y después hubo dos noches, la del 4 al 5 y la del 5 al 6 de diciembre, o sea, la noche del 4 y la noche del 5, diciembre, dije, perdón, noviembre, de noviembre que fueron terribles, fueron muy destructivas para la vitivinícultura afectando a casi todos, la totalidad de los viñedos de la provincia de Mendoza y nos decía Ricardo que, obviamente, como todos se van los partes de cosecha y de vendimias, como todas las bodegas, este acontecimiento resultó realmente determinante para afirmar que esta ha sido una de las cosechas más pobres de los últimos 60 años en Mendoza. También se registraron tormentas de granizo en épocas tempranas para los viñedos cuando los granos aún estaban verdes y aún muy resistentes y no afectaron tanto como en otras épocas a los viñedos pero los regímenes de lluvia de los meses siguientes, si bien estuvieron dentro del promedio esperado lo cierto es que hay una sequía muy, muy profunda lo que somete a las plantas a una complicación muy, muy importante a la hora del riego. Por otro lado, el amigo Adrián Toledo, enólogo de las bodegas Sotano aseguró que la cosecha de este año ha sido un poco atípica como todas las cosechas, porque siempre hay factores cambiantes que influyen en esta y en este caso le tocó a la bodega ubicada también en la zona de Luján un clima con dos heladas tardías, granizo, que afectaron también los viñedos y en algunos lugares se perdió el 30% mientras que en otros se llegó a perder el 80% de la uva. Sin embargo, Toledo asegura que la bodega está conforme con la calidad que se ha obtenido en los vinos y se está terminando de prensar y de escubar los últimos tanques y observando cómo se comportan después los vinos con el paso del tiempo. En tanto, desde Sin Reglas Wines, que es un proyecto muy interesante que trabaja con uvas provenientes de los viñedos de Luján y viñedos del Valle de Uco Andrés Ridois, uno de los socios enólogos de la bodega, afirmó que se está atravesando una de las cosechas más desafiantes de la historia, que el clima y la estructura han presentado dificultades que sólo se pueden superar mediante la creatividad algo a lo que han tenido que apostar, como les decíamos, absolutamente todos los enólogos y todas las bodegas. Sin embargo, se espera que la calidad de los vinos sea realmente muy, pero muy buena muy, pero muy buena, porque la calidad de la uva que sobrevivió realmente fue muy buena. Sin embargo, va a ser una cosecha donde va, o va a ser una temporada donde va a haber mucha escasez de blancos. Se pagaron este año precios por uvas blancas realmente insólitos, sí, muy similares a los que se pagaba por una uva Malbec de calidad, esto porque la verdad que hubo muy poca uva blanca, y en cuanto a las tintas también, las pérdidas fueron importantes, pero quizás un poco menores. Lo cierto es que una cosecha, como les decía, que en promedio en todas las regiones vitivinícolas del país está un 20% por debajo menor que el año pasado. Los precios de la uva se han elevado mucho, los precios de los insumos, que la gran mayoría son dolarizados, botellas, etiquetas, cápsulas, corchos, son insumos que en gran parte están dolarizados, porque en gran parte son con materia prima o directamente importados. Bueno, va a ser un año seguramente muy complicado para la vitivinicultura en cuanto a precios, y esto obviamente va a afectar de alguna manera seguramente también al consumo, no solo en el mercado local, sino también en el internacional. Pero lo cierto es que la vitivinicultura argentina, como siempre, como es la historia de la vitivinicultura en general, le pone el pecho a los problemas y va y sigue caminando en un reconocimiento internacional cada vez más importante. Un breve resumen que armamos para ustedes, charlando con algunos amigos enólogos de lo que fue esta cosecha 2023, que fue realmente muy complicada. Estamos haciendo vino el tango para todo el país, el programa que une las dos pasiones argentinas que sigue de esta manera. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botón. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido y hay un galán escondido chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta y es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no te liga quince primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despreza, la noche con su grandeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yudo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tano en curduelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta y es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no te liga quince primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Lidia Borda con Brian Chambulairón y Esteban Morgado haciendo el tango, uno de esos grandes tangos, los cosos de al lado, el tango de Canet y Marcos La Rosa, que en esta versión bellísima con la voz de Lidia Borda en aquel disco que grabaron junto a Chambulairón y Morgado ya hace unos cuantos añitos atrás, que se llamó Patio de Tango, el disco. Esta Lidia Borda que ustedes saben que nació en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero toda su familia es oriunda de pergamino, que muy jovencita empezó en el mundo del rock en una banda que si mal no me acuerdo se llamaba Ave Fénix, donde tocaba precisamente el gran guitarrista argentino y hermano de Lidia Luis Borda. Lo cierto es que después Lidia se dedicó a estudiar música de cámara, aprendió con diversos profesores y profesoras canto lírico, después anduvo por aquellos principios de la década del 80 por el underground porteño, después se dedicó al jazz y siempre cuenta que Luis Carday le cambió un poco la vida a ella como música y la llevó definitivamente para el lado del tango. Lo cierto es que Lidia Borda, una voz maravillosa que fue diploma Conex en dos veces, como voz de tango femenina, que fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y personalidad reconocida de la cultura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Lidia Borda que nos sigue deleitando con su maravillosa voz, en este caso haciendo los cosos de al lado, el maravilloso tango, como decíamos, de José Canet y Marcos Larrosa. Lidia Borda, una voz maravillosa que hablando macanas pasa un tano encurruelao, de pronto se escuchan rumores de orquesta y es que están de fiesta los cosos de al lado, ha vuelto la piba que aún diga se fuera cuando no te diga quince primaveras, hoy tiene un purrete, y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Tango y vino. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Dino el Tango. Estuvimos en Chachín, cuando vivimos paseando por Chachín, cuando vivimos más precisamente por ese maravilloso mundo que es el universo Vigil, estuvimos allí en los terrenos de nuestro querido amigo Alejandro Vigil y María Sanse, pero en este caso la estrella del día no fue Vigil, sino que fue nuestra querida doctora María Sanse. ¿Por qué? Porque estuvimos asistiendo a una clínica del tomate. Ustedes saben que el año pasado ya, en Universo Vigil, en ese hermoso lugar, se organizó la fiesta del tomate, el año pasado no, perdón, fue este año, en febrero, en febrero de este año, se organizó la fiesta del tomate, que fue un acontecimiento realmente magnífico. Pero bueno, ahora fue algo mucho más específico para profesionales de la comunicación, vamos a estar siempre agradecidos de la invitación de María, de haber participado en esto, algunos también especialistas de, por ejemplo, gente sommelier, gente de la gastronomía, bueno. Y hubo, y fue realmente, un encuentro muy, muy interesante, una clínica que duró poco más de dos horas, donde, la verdad, hemos aprendido muchísimo acerca de este maravilloso fruto que también se da en nuestra región. Prácticamente el 95% de la producción de tomate de la Argentina se centraliza aquí en Cuyo. Y hemos aprendido también muchísimo sobre esos tomates que nos parecen maravillosos y que no son los tomates de larga vida, esos que a veces conseguimos o que son los que inundan las verdulerías y los supermercados y demás, sino de ese tomate que viene directamente de la chacra del productor de diversas especies, diversas formas, de su ancestral historia como fruto. La verdad que fue una ocasión realmente fantástica. Todo esto también enmarcado en el proyecto Labrar, que es un proyecto que lleva adelante María, uniendo lo privado y lo público, ella como directora de cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, la verdad que es un proyecto muy interesante que intenta rescatar todo esto del tomate, acercar a los productores al consumidor, mejorar, obviamente, también la rentabilidad de los productores. Un proyecto que vale la pena prestarle muchísima atención. Vamos a escuchar un poquitito de una pequeña charla que tuvimos después de la clínica con María, contándonos un poquito de cuál es la idea de este proyecto, hacia dónde va el productor, el consumidor, la producción regional. Bueno, de todo eso hablábamos con María, que nos arrancaba contando precisamente de esta jornada y de este proyecto. Bueno, la idea es difundir las variedades de tomate mendocinas, el potencial que tiene Mendoza, ya sabemos que entre Mendoza y San Juan concentramos el 80% de la producción, pero principalmente es tomate para industria o algún otro tipo de tomate, pero todavía no tenemos un fuerte impacto con las variedades criollas, que son los tomates que tienen sabor, que nos recuerdan a la infancia en muchos casos y demás. Y es posible hacerlo y es posible acompañar a los productores, que desde el proyecto Labrar es lo que buscamos. El proyecto Labrar inicialmente era la provisión de materias primas para Universo Vigil, que la hacíamos nosotros a partir de la huerta, a partir de cultivos propios. Y bueno, después nos fue quedando chico y tuvimos que empezar a pensar en los productores. Pero dijimos, no solo queremos comprarles la materia prima, sino que realmente lo que queremos es involucrarnos, es darles los plantines de las variedades que nosotros realmente queremos, porque si no, no se encuentran, no pueden buscar y hay muy pocos productores que hacen criollos. Entonces lo que hicimos es involucrarnos y hacer como un trato con ellos dentro de un marco de comercio justo, fijando el precio con ellos, les ayudándoles los plantines, acompañándolos, empezando a contarles si se animan a hacer los primeros pasos de cultivos agroecológicos, porque no es fácil y no pretendemos que ese cambio sea de un día para otro. Pero bueno, dentro de nuestro proyecto sostenible buscamos siempre mitigar los impactos. Y la única forma que consideramos que esto puede seguir pasando es con agricultura regenerativa, con manejo agroecológico y demás. Esto está iniciando, este fue el primer año que hicimos esta experiencia con los productores, así que estamos viendo también cuando uno planifica algo, después en el hacer nos damos cuenta de cuáles son los problemas logísticos, por ejemplo, de tener los cultivos en la valle, de que lo que uno idealmente pensó no siempre es, pero el productor lo ha aceptado y lo ha aceptado muy bien, y es como que está empezando a querer tomar el riesgo. Lo que pasa es que todavía no tiene el convencimiento absoluto, porque son tomates que llevan mucho más trabajo, es más difícil para producirlo, son menos rendidores, se enferman más las plantas. Por lo tanto, si yo le propongo un producto de esto, lo mínimo que le tengo que decir es que se le va a pagar más por su producto, porque implica mucho más trabajo y le va a rendir menos, y que va a poder venderlo, asegurarle eso. Nosotros hacemos el compromiso de la compra total de la mercadería, de la materia prima, pero si nosotros como consumidores empezamos a pedirle a nuestro verdulero, ¿por qué no tenés esos tomates ricos, los con sabor a tomate? Y el verdulero lo pedirá en la feria, y en la feria se pedirá, y si no también la otra que estamos tratando de incentivar, es también comprometernos a conocer un poco más a los productores y tratar de hacer más compras directas. Hacer pool de compras, empezar a llegar más al productor y tratar de evitar tanto intermediario para poder ir directamente y buscarlo. Hay productores que tienen estas ventas directas. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que hemos visto es la enorme diferencia que hay de precio por kilo que se le paga al productor, que paga a la industria, y lo que se puede pagar dentro de este tipo de comercio y demás. Ahora, la gran pregunta es, en situaciones como la que tiene la Argentina casi cíclicamente, ¿el consumidor está dispuesto a hacer esa inversión, digamos, en comer mejor, en sentirse mejor y de tener mejor producto en su mesa? Bueno, por eso son las estrategias que hablábamos recién, porque el precio este que vos pudiste ver que llega, eso es después de un montón de intermediarios también, ¿no? El productor en finca se le paga muy poco y el consumidor ahora no está pagando tan poco por la materia prima. Si yo ahora te digo que al productor le están pagando 30 pesos el kilo de tomate, en verdulería no estamos pagando eso. Entonces también hay que buscar y articular los mecanismos para acercar ese vínculo productor-consumidor, para evitar que todo se vaya en la cadena de distribución y que el rédito sea real para el productor. Y hay que buscar los mecanismos también para poder producir estos tomates y que no sea tan costoso también. Por eso esto está en etapa de escalarse y en etapa de hacer que podamos producirlo sin que sea tan costoso también, que esté más al alcance. Vos de alguna manera unís dos cosas, ¿no? El universo vigila, la parte del consumidor de la industria y también la parte de investigación desde tu cátedra y desde la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy, ¿cuál es la participación de la investigación de la Facultad, de la Universidad en el proyecto Labrar? ¿Y cuál es el involucramiento que tienen ustedes también desde Universo Vigiles y el trabajo de ustedes con la vida universitaria? Bueno, el nexo es, porque yo estoy principalmente porque pertenezco a los dos lugares y lo que se busca es el trabajo colaborativo. Esto se lleva a raíz de convenios marco, esto se estipula de esta manera y trabajamos colaborativamente. La idea también es, yo como universitaria y como docente investigadora, siempre tenemos el tema de que el medio nos necesita que demos respuesta y a veces en la universidad a veces tenemos esa crítica que está un poco alejada de las necesidades del medio. Este tipo de experiencias colaborativas lo que muestra es que se puede desde la investigación aportar a proyectos concretos que den soluciones reales al medio. Así que eso es lo que buscamos, trabajar colaborativamente. No quiero dejar pasar una cosa y ya con esto cerramos, en algún momento seguramente haremos otro programa, charlaremos mucho más en extenso, pero hay una cosa que ustedes nombraron durante la charla y que incluso una de las doctorandos de la universidad trajo que es un proyecto de merienda saludable a partir de trabajar con derivados del tomate y demás. Y vos marcaste algo muy claro, y ahora que estamos tan de moda con los octógonos, uno llega al kiosco de la escuela o de la universidad, está todo lleno de octógonos, ¿no? Exactamente. Y hay proyectos y hay leyes de meriendas saludables. ¿Cómo se puede articular todo este trabajo de ustedes para intentar, más allá de que hay que hacer un cambio cultural, por supuesto, con que nuestros hijos y también los jóvenes en la universidad tengan una alimentación mucho más saludable y mucho más cercana al trabajo de ustedes? Bueno, yo creo que implica varias cosas. Esto es como multicausal y multifactorial. Somos muchos los que podemos trabajar sobre esto. Primero, nosotros como padres involucrándonos en las meriendas de nuestros hijos y exigiendo que esta ley de meriendas saludables se cumpla, ¿sí? Deberían no poder exhibirse alimentos con octógonos en los kioscos, por lo tanto, esta ley lo tiene que regular y deberíamos replantear el tema de los kioscos. Hay un montón de cosas para poder ofrecer saludables, pero bueno, yo creo que es como lo que decía recién. Hay que involucrarse como consumidor, ver qué consumimos, no limitarnos a comprar y punto, sino involucrarnos un poco más desde dónde vienen, cuál es el origen, cómo se producen. Esto que vos mencionás de las meriendas saludables a partir del aprovechamiento de sus productos de la industria de tomate, de pieles de tomate que tienen aún mucha riqueza en compuestos, es una merienda inclusiva que buscamos, inclusiva porque es intact, para que tanto niños con celiaquía como niños que no tienen esta afección puedan consumirlos. Y bueno, debemos promover también el desarrollo de este tipo de proyectos saludables. Debemos hacer campañas de alimentación saludable, no quedarnos en lo discursivo, sino hacer campañas reales. Nosotros como consumidores involucrarnos y después involucrarse en los colegios y demás. A todos los chicos siempre en las ferias de ciencias le dan el plato saludable, cómo tiene que ser la merienda y demás. Y después tenemos la incoherencia de que van al kiosco y encuentran una cantidad de cosas. O sea, también ser coherentes con el mensaje que damos. Desde la educación, nosotros como consumidores, y también desde las políticas públicas. Bueno, esperemos que a ustedes les haya resultado tan interesante como a nosotros participar de esto que de alguna manera, como decíamos o como decimos siempre al principio de este programa, también se toca con el mundo de la vitivinicultura, porque son proyectos anexos a lo que es la producción de nuestra tierra. Y en este caso, más anexo que nunca, ¿no? Porque se desarrolla dentro de esos territorios maravillosos que son los de Alejandro Vigil y su familia, en este caso, la doctora e investigadora María Sánchez, que es la esposa de nuestro querido Alejandro Vigil. Una mujer a la cual, junto a todo su equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias, hay que prestarle muchísima atención, porque el trabajo que hacen es realmente maravilloso. Una gran mujer María, y además una gran investigadora argentina, que no solo eso, sino que tiene, como ustedes lo han escuchado, un compromiso, al igual que Alejandro, como familia muy, muy fuerte, con la zona de Chachingo, donde ellos están instalados desde hace tantísimos años, allí en el departamento de Maipú, y donde creció, se formó, y hoy sale al mundo el proyecto del universo Vigil. Estamos haciendo vino al tango, aquí, desde Mendoza, para toda la República Argentina, hora después de haber conocido mucho de la producción regional, y en este caso de un producto tan noble de cuyo como la vid, pero en este caso el tomate, productos que en cuyo, obviamente, son fuertísimos. En el desarrollo de su producción, momento de música, momento de tangos, en esto que obviamente se llama Vino el tango. Vino el tango. Vino el tango. Vino el tango. Gracias por ver el video. 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 Vino el tango. Vino el tango. Vino el tango. Vino el tango radio. Arroba gmail.com Estuvimos en Vistalba. Ustedes saben que Vistalba es una zona de Luján de Cuyo. Es este... Identificación geográfica. Es una zona realmente que... Tiene unos viñedos maravillosos. Tiene unos vinos de altísima calidad. Y allí está ubicada también, obviamente, la bodega Vistalba. Perteneciente a una parte de la familia Pulenta. A Carlos Pulenta y a su hija Paula Pulenta. ¿Por qué estuvimos? Porque Tomero, que ustedes saben... Seguramente ha pasado algún Tomero por su mesa en algún momento. Está cumpliendo 20 cosechas. Un vino que, desde su primera cosecha. Allá por el 2005, que fue la primera cosecha del Tomero Gran Reserva. Fue elegida como el mejor Malbec del mundo en el concurso Malbec al Mundo. Que organizaba en aquel momento el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Con todas las uvas provenientes de la finca de los árboles en Tunuyán. En el Valle de Uco. Que fue plantada y comenzada allá por 1980 por don Antonio Pulenta. El padre de Carlos y de Eduardo Pulenta. Ustedes saben que es una familia que viene relacionada con la vitivinicultura. Hace muchísimos años fueron los fundadores. Nada más y nada menos que de Peñaflor en la Argentina. Para que ustedes se den una idea. Bueno, lo cierto es que Tomero está cumpliendo sus 20 cosechas. Y un poquitito menos de el Gran Reserva. Que como les decíamos en el 2005. En su primera cosecha del Gran Reserva. Fue elegido. En su primera edición fue elegido. Uno de los mejores Malbec del mundo. O el mejor Malbec del mundo. En el concurso Malbec al Mundo. Lo cierto es que estuvimos por allí. Hoy Tomero elabora nueve varietales diferentes. Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Pinot Noir, Sirac, Semillón, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Y el objetivo es que todas las uvas elaboradas como varietales expresen precisamente las características y la mayor tipicidad de ese varietal. Ustedes saben que el Tomero es precisamente quien maneja el riego en las fincas. El que maneja los turnos de agua. Y es un oficio muy noble y muy necesario en la vitivinicultura. Aquí en la provincia de Mendoza. Y se transmite de generación en generación. El primer registro de los Tomeros es del año 1884. Cuando en la provincia de Mendoza se sanciona en la legislatura la ley general de aguas. Y crea la tarea de administrar el derecho a riego para los viniedos y para las fincas. Que hoy lleva adelante el Departamento General de Irrigación. Y que es uno de los pilares de la producción vitivinícola. Y de toda la producción en general que necesita riego aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, acerca del aniversario de Tomero. Acerca del avance de Tomero durante los años. De lo que se viene para esta clásica etiqueta argentina que elabora la bodega Vistalba. Y que tiene varias etiquetas que arrancan en el Tomero clásico. Y termina en el Tomero cuartel 41. Que es el emblema de esta línea. De la línea Tomero. Bueno, sobre todo esto charlamos con Paula Pulenta. El otro día, así, en la cava. Que tiene la bodega en Vistalba. Y esto nos decía la sucesora de la familia Pulenta. Son 20 años de trayectoria, de historia. Que yo siempre digo, bueno, más allá de 20 años elaborando un vino. Creo que son mucho más las satisfacciones y los buenos momentos. Y las lindas cosas que se han vivido. Son mucho más. Digamos, estos 20 años representan un montón de situaciones súper lindas y satisfactoras. Que nos ha dado Tomero como colección. Siempre ha sido una colección que nació muy definida. O sea, siempre fue la idea, siempre estuvo muy presente de poder elaborar las uvas de este viñedo. Que queda en una zona que se llama Los Árboles, dentro del Valle de Duco. Y poder hacer de esas uvas esta colección que está formada, obviamente, por distintos vinos. Y por distintos vinos, digamos, por distintos vinos a nivel variedades. Porque tenemos 8 o 9 variedades diferentes. Pero además con distintos estilos y orientados a distintos consumidores. Entonces hoy Tomero es una colección que tiene un vino ícono. Con una crianza de 18 meses que está orientado a una generación que busca vinos más complejos. Tiene una colección más, lo que nosotros llamamos Single Viniac. Que es una colección un poco más madura. Que también tiene una crianza interesante de 12 meses. Pero que tiene variedades no convencionales. Como un Petit Verdot, un Syrah, un Semillón. Y los clásicos que nosotros llamamos. Que es una colección de vinos más jóvenes, más frutados. Orientados a un paladar un poco más simple. Que busca quizás disfrutar de un vino en el día a día. Que sea un poquito más fresco o más joven, digamos, al momento de tomarlo. En la cata que acabamos de hacer de 7 añadas distintas. Si hay algo que se nota es que... Si algo que mantiene la tradición de la familia, de tu abuelo. Tu papá, ahora vos. Es buscar siempre la excelencia. Pero también atrás de la innovación, ¿no? Y se nota claramente cuando se produce el corte. Cuando empiezan a trabajar de distinta manera. Las mismas subas, el mismo cuartel. Eso que es parte de la historia de tu familia. Y la tradición de tu familia vitivinícola. ¿Vos crees que el consumidor lo recibe? Y en todo caso, ¿cómo sienten ustedes que lo recibe? Mirá, yo creo que... A ver, nosotros... Si bien han habido algunos cambios. Como nos contó Fernando Colucci. Nuestro onólogo a la hora de poder degustar. Y poder diferenciar las diferentes cosechas que nosotros degustamos. Yo creo que si bien es verdad que han habido algunos cambios. Y sobre todo en la crianza. Porque hay algunos cambios que son... Que no dependen mucho de nosotros. No hay años que el clima cambia un montón. O que por diferentes motivos la uva llega de diferentes maneras a la hora de cosecharse. Yo creo que lo que quizás hubo un cambio grande fue... O grande, digamos. Un cambio fue sobre todo en la parte de la crianza. Y en la forma en la que se elige hoy poder conservar esos vinos en lo que es madera. Porque yo creo que es un cambio... O sea, son tendencias también, ¿no? Que uno también como... Al formar parte de una industria que sigue ciertas tendencias. Bueno, uno también va experimentando y va probando. Nosotros no hemos disminuido en la cantidad de meses que nosotros elegimos dejar los vinos en roble francés. Sino que lo que se ha cambiado y lo que se está empezando a probar ahora un poco. Es el tamaño de las vasijas para poder darle a esos vinos quizás al elegir vasijas más grandes. En realidad lo que cambia es la proporción de la cantidad de líquido que está en contacto con ese roble. Entonces lo que se elige es preservar un poco más la fruta y tratar de no maderizar tanto los vinos. El tiempo, los meses de guarda no cambian. Y nosotros creemos que el consumidor está acostumbrado. Porque yo creo que es una... Creemos que es una tendencia que están casi todas las bodegas cambiando un poco la forma en la que están eligiendo hacer esa crianza en sus vinos. Entonces creemos que el consumidor lo acepta. Y son cambios que también en el tiempo veremos también qué resultados nos dan. Último, porque te están esperando y hoy es noche de Tomero, así que vamos a hablar nada más que de Tomero. Pero qué viene o qué imaginás vos para el futuro de esta línea y para el futuro de la etiqueta. Bueno, Tomero tiene muchísimo para crecer. Tomero es una colección que es fácil a la hora de poder sumar quizás algún varetal o no. Hemos tenido ediciones especiales, partidas limitadas, algunas variedades que de repente tenemos en la finca y que no hemos elaborado. Y la podemos ir sumando a Tomero. Pero Tomero tiene una trayectoria muy bonita y además tiene una característica muy importante que es que ha sido siempre muy constante. Y es un vino que a la gente le da confianza. Entonces trabajamos muchísimo sobre eso, sobre seguir elaborando los vinos con la misma calidad. Para poder seguir dándole al consumidor esa confianza que tienen a la hora de elegir un Tomero. Que siempre nos lo han manifestado y es como que dicen, bueno, cada vez que elegimos un Tomero sabemos que no va a fallar. Entonces seguir trabajando sobre esa constancia en que los vinos mantengan esa calidad. Y bueno, siempre estar preparados para poder elaborar alguna cosecha o algún varietal nuevo o hacer alguna partida limitada de alguna variedad nueva. Pero es una finca, es una colección que al tener nosotros el manejo del viñedo nos aseguramos que la calidad de las uvas van a mantenerse siempre. Por ende, la calidad de los vinos va a ser siempre la misma que hemos tenido hasta ahora. Allí pasaba la amiga Paula Pulenta contándonos acerca de este maravilloso mundo que es Tomero y que es la vitivinicultura de la bodega Vistalba. Y lo que seguramente ellos tienen pensado de aquí en adelante por muchos años para Tomero, para seguir homenajeando. No solo a esa figura emblemática de la vitivinicultura mendocina, el que administra el agua, que eso es precisamente el Tomero como les contaba antes. Sino obviamente a la historia de la familia Pulenta, uno de los fundadores, una de las familias fundadoras sin duda de la vitivinicultura argentina. En sus orígenes allí en la provincia de San Juan y después con su instalación en Mendoza y su crecimiento en Mendoza por allá a partir más o menos de la década del 60. Y después ya el crecimiento y la instalación casi completa con la finca en los árboles y demás allá por principios de la década del 80. Un verdadero placer compartir con Carlos, con Paula, con toda la familia Pulenta este gran momento y este aniversario de Tomero. Y la recomendación de siempre que si andan por Mendoza no se pierdan de ir a Vistalba a visitar la bodega y que tiene además un personal maravilloso que los reciben con el wine bar que está divino allí nomás a la entrada de la bodega. Después el resto de la bodega que hoy está manejando nada más y nada menos que Miguel Martín, el creador de la jamonería en San Juan y que después también se instaló aquí en Vistalba, la jamonería Vistalba. Bueno, la verdad que es un paseo maravilloso visitar Vistalba, probar sus vinos, no solo Tomero sino obviamente toda la línea Vistalba y los espumantes que hacen que son realmente maravillosos. Están seguramente en el top 5 de los espumantes con la línea Progenie que es realmente maravilloso, son los espumantes en serio, como decíamos recién que para mí están entre los mejores de la República Argentina. Estamos haciendo vino al tango desde Mendoza para todo el país, la verdad que se nos ha escurrido rapidísimo este programa como una buena copa de espumante de la familia Apulenta, así de rápido, así como se toma rapidito con muchas ganas y con mucho placer, así se nos ha ido este programa. Lo cierto es que estamos desde Mendoza para todo el país, como les decíamos al principio del bloque, pueden comunicarse al 2615-341-941, ese es nuestro WhatsApp, 2615-341-941, o al mail, vinoeltangoradio, vinoeltangoradio.com, allí los esperamos. Una copa y una corchea, se van juntas a la pista de Vino el Tango, el programa que te llena de pasiones argentinas. Vino el Tango. Queridos amigos, hasta acá llegamos, desde la provincia de Mendoza para toda la República Argentina, hemos hecho otra emisión de Vino el Tango, el programa que une las dos pasiones argentinas. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros, nos volvemos a encontrar dentro de siete días, mi nombre es Marcelo López Álvarez y cerramos, como siempre, este Vino el Tango con el maestro Carlos Gardel, haciendo hoy para terminar esta edición, Mi Noche Triste. En siete días, como decíamos, nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. En siete días, como decíamos, nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. En siete días, como decíamos, nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. En siete días, como decíamos, nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. Y nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. En siete días, como decíamos, nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. Y nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. Y nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. Y nos volvemos a encontrar, que tengan una gran semana, vino el tango para unir las dos pasiones argentinas. El canal del mundo del 2020. Rosyl Boer Lodge, conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosylboerlodge.com Hay un nuevo Toro, Toro 700, el vino de siempre, en un envase mucho más práctico. Ideal para llevarlo todos los días a tu mesa. Nuevo Toro 700, Toro. Bebé con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años, vino argentino, bebida nacional ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo Entra a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías Para que te conectes con lo que te apasiona Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando Telecom El mundo del 2x4 y el vino argentino Transitaron juntos por Vino el Tango Nos volvemos a encontrar en una semana Para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas Desde el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Hermes Su lugar de expresión y comunicación www.radiohermes.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.